Dime un segundito, porque sé que va a partir el PAN. Vamos a tomar contacto inmediatamente con la unidad móvil, Daniel Osez, que está en otro punto de la ciudad y nos va a entregar información a esta hora. Daniel, estamos contigo. Yo se afestamos en el sector Nueva Cruz del Sur, en Talcahuano, para contarles de un problema que viene hace bastante tiempo ya afectando a los vecinos de este sector, que más o menos en el año 89 nació principalmente como un sector residencial y que en el tiempo se ha ido cada vez ampliando más, incluso ha podido tener también su propia plazoleta cívica, pública, donde los propios vecinos han estado compartiendo hace bastante tiempo en este lugar. Sin embargo, hace ya más o menos un año viene desatándose un problema respecto de la construcción de un muro que le está afectando y que limita con una construcción de un nuevo jardín que se va a edificar también en el sector. Y para conocer detalles de lo que está ocurriendo justamente y cuáles son los problemas que le están afectando a los vecinos, vamos a conversar con el abogado que ha estado, entiendo, llevando esta causa también, acompañando también vecinos del sector, Roberto Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Daniel. Bueno, te comento y primero que nada darle la gracia nuevamente. Si más te recuerdas, hace aproximadamente tres meses, poco más, habíamos planteado esta situación de que en la escuela, en este caso, establecimiento Cruz del Sur, se va a construir una Junji. Y lamentablemente, pese a que es, sin duda, puede ser un aporte desde el punto de vista educacional, esta construcción de la Junji no fue avisada, en este caso, a las juntas de vecinos, a la anterior a la cual yo represento, porque además de ser el abogado soy el secretario, como a la actual Junta de Vecinos, como a ningún vecino del sector. Debido a esa situación, entonces, que se interpuso un recurso de protección, en este caso, ante la Corte de Apelaciones de Concepción, con la cual se trata de señalar, en este caso, que los vecinos de este sector se van a ver vulnerados de ciertos derechos que nuestra propia Constitución, al respecto, los concede. Primero, dice relación con la integridad física y psíquica de las personas de este sector. La mayoría de los vecinos de este sector son adultos mayores. Y cuando me refiero a adultos mayores, es porque es realmente cierto, niños son muy pocos, muy pocos. Y te quiero poner el siguiente ejemplo. Actualmente, Calle Sosa, en este momento, debido a la construcción que está haciendo Claro Vicuña-Valenzuela, a los mejoramientos de los colectivos de agua, está cerrado. Por tanto, la única alternativa que tendría la constructora AIM, que fue la que ganó la licitación pública, esto en septiembre del 2017, es entrando por pasaje volcán Osorno y luego volcán Capso. Si suponiendo que la gente de Kayaki o de Carrán tienen algún problema de enfermedad de salud, por problema del corazón, qué sé yo, diabetes, etc., y están en los camiones de la constructora estacionados transportando los materiales, bueno, ¿cómo van a poder salir de ese problema? Roberto, mostremos el muro justamente, que es el que está en polémica y que ustedes ya lo han planteado, ¿cierto?, además de lo que tú nos estás señalando, ¿cierto?, respecto de todos los detalles de este recurso de protección que ustedes ya presentaron, ¿cierto?, en la Corte de Apelaciones Penquistas. Mostremos justamente, mientras tú nos vas contando cuál es la problemática que también le ha generado a ustedes. Ya, el tema del muro es el siguiente. Ocurre que, en primer lugar, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción, incluso una reunión que nosotros tuvimos con la Junge, una reunión que fue, digamos, lo forzada, el 5 de diciembre del 2017, ellos plantearon de que, con la idea de obtener una salida independiente del colegio, que se iba a destruir parte del muro y que, además, se iba a crear un acceso, uno de índole vehicular y otro particular. Y a razón de eso, que van a trasladar esa bombilla de la empresa Bastible, 25 metros, hacia cerca donde está la casa de la vecina. ¿Con el riesgo qué significa eso? Van a sacar una torre LED. La torre LED fueron inauguradas, se están iluminarias en octubre del 2017, por el señor alcalde de Enric Ampo. El señor Enric Ampo, día atrás, había firmado el contrato de comodato, en la cual había concedido a la Junge, en este caso, el espacio de la escuela para poder construir. Este muro se supone, de acuerdo, incluso yo tengo aquí los datos, con la propiedad de Volcán Osorno, 4580, y a ser en una instancia no menos de 5 metros. Eso iba a ocurrir tanto por fuera, por el muro, como por dentro. Y eso no, tú lo puedes ver. Eso no, no es así. No es así. Roberto, bueno, agradecerle entonces el tiempo que ellos han tomado, ¿cierto?, para ir contando todas estas situaciones que le están afectando como vecinos. Ellos ya lo habían adelantado, ustedes ya lo escuchaban, ¿cierto?, cuáles son algunas de las complicaciones. Básicamente tienen que ver con que, en el momento en el que sea necesario derribar este muro, es cuando justamente van a comenzar también problemas con que se va a destruir la plaza sobre la que nosotros estamos, y es la situación que los vecinos están manifestando, por ejemplo, porque tiene que ver con los ruidos que van a generar los trabajos, ellos lo señalaban, ¿cierto?, son personas adultos mayores, y vamos a quedar, por supuesto, pendientes de que es lo que también dicte la justicia al respecto, ¿cierto?, de este recurso de protección ya presentado en la corta violación espinquista. Bien, Daniel, como tú lo has dicho, vamos a quedarnos muy atentos, ojalá que hiciera una respuesta positiva y que deje contento también a los vecinos. Gracias, Daniel.